Música Hola que tal, estamos en una cápsula más de la Sartén por el Mango y hoy vamos a preparar tamales deliciosos de rajas con queso, frijoles con queso y chile Los ingredientes son hojas para tamal, masa preparada para tamal, cebolla, ajo, chiles jalapeños, chile poblano, frijoles, leche, queso manchego lala, crema lala líquida, mantequilla lala, polvo de hornear y sal Ok, esta masa la preparamos con harina preparada, le pusimos leche, mantequilla, polvo de hornear y sal Batimos, batimos, batimos y bueno, van a darse cuenta de que tiene una consistencia perfecta Suplimos el caldo de puerco, suplimos por la leche y la manteca de puerco la suplimos por mantequilla lala Para que sepan ustedes, para que prueben lo delicia que van a servir estos deliciosos tamales Ok, aquí vamos a untar las hojas de tamal que están desde ayer en la noche, las puse en agua Para que se hidraten, para que se suavicen, sí, y entonces vamos a untar la masa Y este es el procedimiento Nada más de la mitad para arriba se está untando Sirve mucho que esté la hoja húmeda, para que se resbale la masa Aquí, untamos Esto es para adelantarle porque ya saben que se lleva un poquito más de tiempo El cocimiento y todo eso Ya hicimos el relleno El relleno lo hicimos con, picamos en cuadritos los chiles poblanos La cebolla y el procedimiento fue freír la cebolla, agregar las rajas del poblano Y enseguida ponerle una crema líquida al ala Ese fue el procedimiento Aquí vamos a empezar a rellenar como los de frijoles Tenemos una o dos rajitas Estos me encantan a mí, estos van a ser para mí Y queso manchego al ala que ya le adelantamos aquí, ya lo rallamos Y lo vamos a envolver y lo doblamos Quitamos el trabito Se nos sabe muy rico cuando lo estás mordiendo Y eso, envolvemos Aquí estamos haciendo los camarés de rajas Listo Envolvemos Y doblamos Y doblamos Dicen que los tamales si los haces un día antes, recalentados, saben más ricos Pero estos van a quedar tan buenos, tan buenos Que hay que hacerlos el mero día porque si no para el día siguiente no va a haber nada Y esta receta la estamos aprovechando antes del día 2 de la candelaria Ya saben a las personas que les tocó el miniquito en la rosca de reyes Que la tradición operen para los tamales Aquí pusimos un plato que está así como levantadito Pusimos unas hojitas Ya le prendí a la lumbre Y con mucho cuidadito vamos a poner este caldo Que es caldo de pollo Lo vamos a poner Y entonces vamos a acomodar los tamales Vamos a ponerlos así de esta manera Levantaditos hacia arriba Alrededor todo Muy bien Aquí se ve que pusimos unas hojitas Un tamales Esta receta deliciosa Es una receta así como Más light Aquí ya estoy poniendo los de rajas Con frijoles Listo Vamos a poner las hojitas que hicimos para que guardara el loco Para que se cocinen con vapor Que son de frijoles Eso Vemos ustedes que delicia Listo Ya quedaron los deliciosos tamales Les recordamos usar productos Lala Para elaborar todos sus platillos Mi nombre es Carmen Espinosa Y los espero en la siguiente cápsula De la Sartén por el Mango Ay 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 ¡Gracias!